Contigo que es su paz, divino soy el altar. Celebramos hoy con Dios, elevadiente de amor. No lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Mierda de la salvación, celebración de unidad. Hoy tú nos llamas otra vez a servir contagiados de tu amor. Más que podamos celebrar con la fe de la gente de unidad. Contigo que es su paz, divino soy el altar. Celebramos hoy con Dios, elevadiente de amor. Tú nos transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Fiesta de la salvación, celebración de unidad.